El Parque Casa de Campo El Parque Casa de Campo El Parque Casa de Campo Antes, hace ya, ¿qué antos años? Era unos quince. Unos años, desde el 2000 fue... nació la Corte. ¿El qué? Yo no he venido al Parque de Terciones, pero en el 2000. Viviría, vivía. Miren. De acá, soy de acá. Parque. Ahí van, ahí van. Ahí, en cabeza se van a llegar. Uy, ese es feliz. Ahora sí. Vienen por acá luego. Madre mía. ¿Ves que ya sales volando? ¿De verdad no se acabes? Mira, mira. Se quedó ahí. Un parque de atracciones. Un parque de atracciones. Mira, luego tienes que salir ahí, tía. Ah, esa que sube arriba y va dando vueltas. Esa es nueva. Ay, hay una que sube. Y luego más para allá. Esa te maría, arába. Vamos a casar a esa vuelta. Parque de Atracciones en Madrid. 2 de abril del 2017. 18 horas 20. El sol está alto todavía. Tenemos 2 horas más de día. El sol. 2 horas 20. Esa es una patada, con nuestra castilla. Esa es una patada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desde el aire! Está haciendo frío Cuidado, cuidado Miren M30 Un vistazo desde el aire A Madrid A Río Manzanares La Catedral Palacio Real Trenren Ese es Trenrenren Trenrenren casa de campo aquí ya se ve mejor la plaza castilla es un parque, así ya estamos en la casa de campo no, y entramos ahí mismo próxima parada, el restaurante cafetería del teleférico de Madrid estamos en la planta alta de la estación de casa de campo podrás tomar tu sentencia en nuestro mirador o comer disfrutando de las mejores vistas de la ciudad el final perfecto para tu viaje por el cielo está en la mejor terraza de Madrid te esperamos